...nos permitirá contribuir para alcanzar el bien común en nuestra sociedad. Ya no está que la tarea legislativa debe mantenerse al mismo ritmo y que como sociedad nos estamos transformando y debe brindar las herramientas normativas que permitan tanto al poder ejecutivo como al oficial ejercer sus funciones desde un marco político que se traduzca en confiabilidad de la ciudadanía frente a la intercesión de sus autoridades. Por ello, ante la existencia de una laguna legal en nuestro Código Penal vigente, específicamente en las disposiciones que norman la figura de la prescripción en esta materia, me resultó de suma importancia revisar la regla general en materia de prescripción para el caso de delitos proseguibles de manera oficiosa, ello en virtud de que la lectura del texto actual de dicho artículo se observa el desatino que al emitir el decreto número 633 que vimos en la recente legislatura, pues debemos reconocer que el texto tal como que no corresponde a al análisis y motivaciones aceptadas por la Comisión de Administración de la Judicia de esta 31ª legislatura del Estado, en los grupos considerables de su dictamen conjunto de las iniciativas presentadas ante esta soberanía para reformar los artículos 119, 122, 123, 517 bis en 383 y 406 del Código Penal del Estado de Oaxaca, específicamente en su formidrato 16, en los que interesan y aceptan. Resulta proceder de las reformas expuestas a los tablismos antes mencionados, por lo cual las normas penales reformadas y promovidas en el 2 de junio de 2010 deben regresar a su estatus anterior, tales como los plazos prescriptivos. Esta Comisión considera que la base del cósmico prescriptivo, es decir, la media aritmética de la vulnerabilidad que corresponde al delito no debe aplicarse tratándose de delitos cometidos por el patrimonio del Estado. No te escucho bien, Mari. Ah, este, está hablando la diputada ahorita. Sí, le estoy grabando. El caso de la violencia de este tipo de inlícitos es mayor que en tratándose de otro tipo de violencia. Ante ello, resulta evidente que tales razonamientos no fueron incorporados en la esencia del texto del citado en el 1.122, que en su texto vigente dispone. Artículo 121. La acción penal restringirá en un plazo igual al tipo de la sanción corporal que corresponda al delito del que se trata, pero en ningún caso va a dar de tres años. Dicho texto deja en completa incertidumbre jurídica a los obligadores del derecho, es decir, a los autores de la administración y administración de su juicio, toda vez que, como bien sabemos, las normas jurídico-penales contenidas en nuestro Código Penal se estructuran por el tipo penal propiamente dicho y por la sanción prevista, sin embargo. Dicha sanción se establece en un parámetro de mínima máxima. Por tanto, en nuestro actual artículo 122, al presentar que la acción penal restringirá en un plazo igual al tipo de la sanción corporal que corresponda al delito del que se trata, resulta impreciso, pues no determinase el plazo seguirá, será igual a la sanción mínima o máxima del delito del juicio de la sanción corporal. Dicho de la sanción, en la sanción de la sanción de la sanción y la sanción de la sanción, hoy se vive con el texto actual de los partículos 122, que dicho sea de paso, obliga a los funcionarios y a los efectos de aplicar dichos normas a subsanar dicha omisión, interpretando en disposición a la luz del previsto por nuestra carta BAC es decir, de acuerdo al principio por persona que en la especie implica tener como plazo para esta prescripción la pena mínima realista por la norma penal para el delito del que se trate con lo cual en diversos casos se debe aumentar bien con todos por lo anterior compañeras y compañeros es de notoria necesidad poner la presencia de esta iniciativa a comisiones para su análisis y notación correspondiente y con unido que sea el proceso legislativo, adicuarnos las normas en materia de prescripción a un texto que desde nuevo resulte más difícil es cual gracias a los señores que se han hecho el parque del artículo 5 el artículo general se tuvo la razón de que se han hecho la razón de que se han hecho pasamos al disco con un colegio en el futuro del día como se han hecho las normas naciones inseguridad, post 이거 42, cadena, que se han hecho la 22, 54, 57, 63, 64, 67, fracciones, cuarta, sexta, y séptima, el último párrafo, 70, 75, 83, el último párrafo, 85, 87, inciso A, 89, 25, 94, 95, fracciones, segundo, 97, 116, fiera ley de protección de sanciones privativas, medidas disruptivas de libertad para el estado de Oaxaca. Gracias. 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 Gracias.